El próximo 11 de septiembre, los guatemaltecos tienen una cita en las urnas para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados distritales, nacionales y el Parlamento Centroamericano. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral avanza contra el tiempo con el traslado de mobiliario, impresión de papeletas y capacitación de las juntas electorales. 7.340.841 ciudadanos están aptos para emitir su sufragio. De ellos, 1.004.000 ciudadanos se ubican entre los 18 y 25 años. El día de los comicios, 1.600 observadores nacionales y extranjeros tendrán a su cargo la fiscalización del proceso en todo el territorio nacional. La realización del evento electoral estará a cargo de 16.668 juntas receptoras de votos. Los guatemaltecos podrán emitir el sufragio en 2.453 centros de votación. De ellos, 1.668 estarán en centros educativos públicos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes de los partidos políticos ya definieron las posiciones en las papeletas de votación, las cuales se dividen en cinco. Blanca para binomio presidencial, rosada para alcaldes, verde para diputados al Estado Nacional, celeste para diputados distritales y amarillas para el Parlacén. 10.761 resmas de papel serán utilizadas en la impresión de las papeletas. Los centros educativos que serán utilizados como centros de votación serán cedidos cinco días antes al Tribunal Supremo Electoral para la colocación de mobiliario y equipo, que servirá para facilitar el sufragio y la transmisión de datos. El TSE ha puesto a disposición de los guatemaltecos el número 2412-1600 para información sobre la ubicación del centro de votación y mesa donde le corresponde votar a cada ciudadano.